¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ. Bueno, bueno, bueno. Hoy vamos a hablar de varios temas interesantes, temas que me habéis pedido un montón en comentarios. Y bueno, supongo que algunos de vosotros sabréis y otros no. Vale, vamos a empezar quizás por lo que a lo mejor no mucha gente sabe. Y es que está prácticamente confirmado, si no confirmad por lo que hemos visto, yo diría que 100% confirmado, que habrá Season Pass 3 en Dragon Ball FighterZ. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, ahora es lo que vamos, vamos a explicarlo. Bueno, cuando salió Broly, ya sabéis que salió un nuevo parche para el juego, no el parche que todos esperamos, ¿vale? No, un parche que corregía algunas cosas, hacía algunos mini cambios y tal, para la llegada, ¿no? Como ya he comentado, de Broly de Dragon Ball Super. Bueno, pues en este parche se ha visto, ¿vale? En los datos, se ha, digamos, explorado el parche y se han encontrado varias cosas interesantes. Entre ellas, eh, varias, eh, partes, ¿no? Donde pone, hay como 6 huecos, creo que eran 6 o 8, ahora ya no recuerdo cuántos huecos eran, pero pone, eh, con las letras de S, eh, S3, ¿vale? Season Pass 3, ¿vale? Pues ya sabéis, eh, Season 3, que será la que venga el año que viene en Dragon Ball FighterZ. Eh, bueno, entre que la... entre que esto ya estaba más que más o menos confirmado, porque Tomoko, ¿no? La productora de Dragon Ball FighterZ, ya dijo que al juego le quedaba mucha vida y que antes de sacar la segunda parte, eh, iban a seguir explotándolo, ¿vale? En plan, que le parecía un poco tontería dejar este juego así tal cual y sacar otro nuevo, pudiendo, pues, obviamente, ya sabéis, sacando, pues, DLCs, nuevos personajes y demás. Bueno, esto por un lado, que más o menos, como ya comento, ya se salió. Así que, entre lo que dijo la productora y entre lo que se ha encontrado en los restos, ¿no? Del parche, ¿vale? Con el tema de la S3, Season 3, está confirmado que habrá Season Pass. Así que, todos tranquilos, todos contentos y todos felices. Más cosas. También se han encontrado restos, ¿vale? Restos. Os dejaré, de hecho, el enlace en la descripción para que lo veáis, porque no sé hasta qué punto esto se puede poner, porque es algo filtrado, ¿vale? De un dramatic finish. De un nuevo dramatic finish entre Goku, Freezer y Jiren, ¿vale? El combate tan espectacular, la última parte de Dragon Ball Super, donde Goku y Freezer se ayudan, ya sabéis, con todo lo que pasó con Jiren. ¿Qué quiere decir esto? Pues, bueno, pues básicamente Goku Ultra Instinct, el dramatic del siguiente personaje, que es que Goku Ultra Instinct va a estar en el Dragon Ball FighterZ y, de hecho, será de los primeros personajes que salgan de la nueva Season, ¿vale? Eso, tenerlo en mente y tenerlo por seguro que Goku Ultra Instinct estará en la Season 3 y, además, estoy convencidísimo, por todo lo que se está viendo, de que será, si no el primero, de los primeros personajes en aparecer. Así que, bueno, el dramatic no está terminado, son restos, se estará todavía haciendo, imagino. Son restos donde se ven, pues, bueno, eso, a Freezer, Goku impulsándolo, ¿vale? Se han visto también recortes de Jiren en el suelo y Goku dándole la mano, ¿vale? Ayudándolo a levantarse y todo esto. Así que, bueno, genial, ¿vale? Brutal. Lo tenéis, como ya os digo, ese vídeo os lo dejaré en los comentarios, ¿vale? Bueno, más o menos se sabía todo esto, se intuía, ¿no? Lo de la Season 3 y lo de Goku Ultra Instinct, sobre todo por el hecho de que, joder, está Jiren, ¿vale? Goku Ultra Instinct iba a estar sí o sí, tarde o temprano. Bueno, de hecho, voy a decir una cosa, yo pienso, ¿vale? Yo pienso, sinceramente, que los primeros personajes en aparecer en la Season 3, acordad de esto, eh, haced clip de esto, serán Goku Ultra Instincto y Raditz, ¿vale? Ya sabéis que Raditz es un personaje que lleva sonando muchísimo, 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 muchísimo tiempo y, eh, ahí está, ¿vale? Ya os lo digo, hay gente que, bueno, que le puede hacer más ilusión, hay gente que no le hará tanta, a mí sí, ¿vale? A mí Raditz me encanta, me encanta el diseño y yo creo que, ya sabéis que todo lo que toca Dragon Ball Fighter en temas de personajes acaba siendo una auténtica locura, una pasada, ¿vale? Una pasada y, eh, yo creo que Raditz va a molar muchísimo, 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 muchísimo verlo en, en acción y, además, joder, te puedes hacer el equipo, el equipo de, de Vegetta Base, Nappa y Raditz, que eso tiene que molar un montón, ¿vale? Pero un montón, así que yo pienso y apuesto, sinceramente, a que Goku Ultra Instinct y Raditz serán de los, de los primeros en ver la, la luz en este, en este Season Pass 3. Eh, también, pues bueno, se rumorea bastante ya fuerte que el año que viene, eh, junto con la llegada de los primeros personajes tendremos parche gordo de, de balance, ¿vale? De, parche que va, esperemos todos que destroce al Goku GT, entre otras cosas, ¿vale? Y se habla también de nuevas mecánicas, se ha hablado también de, de nuevas mecánicas, de que será un parche que va a cambiar muchísimo el juego, ¿vale? Que lo va a cambiar, eh, bastante. E incluso, a lo mejor, ¿por qué no? Ya se vio que añadieron nuevos movimientos, como por ejemplo, os acordáis la patada esta nueva que tiene, la patada X, que tiene el Goku Blue, que se le, que se le añadió, ¿no? Con el, con el, con el, con el parche gordo anterior. Yo creo que pasará lo mismo, a algunos personajes tendrán algún movimiento nuevo, que son cosas que, que se suelen hacer, ¿vale? Así que bueno, la verdad, muy contento, muy, muy contento. Y joder, como habéis preguntado tantísimo por todos estos temas, pues, eh, aquí lo digo. Eh, otra cosa, ahora que me acabo, me acabo de acordar. Se viene pronto, muy, muy pronto, la guía de Broly, ¿vale? Eh, la guía de Broly con cositas básicas, con cosas no tan básicas, eh, con algún que otro top, de algunos combos guays, y consejos, sobre todo, ¿no? Para el tema de depresiones y tal, ¿vale? Que ya, ya lo comenté, que le íbamos a tener, íbamos a tener guía de Broly, y así será, ¿vale? Así será. Bueno, eh, otra cosita más para ir terminando el vídeo, no va a ser un vídeo largo, ¿vale? No va a ser un vídeo largo, ya os lo comento. Me habéis preguntado también el tema del anuncio de Kakarot. He visto el anuncio de Kakarot. Todos somos Goku. Porque al final, todos somos Goku. Impresionante, ¿vale? El anuncio, si no lo habéis visto, el anuncio de imagen real del Dragon Ball Kakarot. Es impresionante, es precioso, te llega al alma, es muy bonito, la verdad. Muy, muy bonito, muy emotivo, muy emotivo. Y sí que lo he visto, ¿vale? Sí que lo he visto. Y muchos me habéis pedido reacción, pero es que mis vídeo reacciones son auténticas, ¿vale? Yo ya lo he visto, hacer una reacción al vídeo de Kakarot no sería una reacción, ¿vale? No sería una reacción porque ya lo he visto. Y no voy a fingir tampoco delante de la cámara. ¡Ey, qué guay! Y sorprendido, ¿no? En plan... No. Si ya lo he visto, no voy a hacer reacción. Como mucho, a lo mejor en algún directo lo pongo y lo vemos juntos o algo. Lo volvemos a ver. Y no hay problema, ¿vale? Y por cierto, hablando de Kakarot, esta semana voy a las oficinas de Bandai, ¿vale? A grabar Dragon Ball Kakarot, versión final, creo que es la versión final del juego. Donde nos van a permitir grabar un par de horitas y tal a modo de primeras impresiones, preview. Así que lo tendréis por el canal un mes antes de que salga, ¿vale? Tendréis estas impresiones mías, ¿no? Gameplay nuevo del juego. Y ya está, y por supuesto, la gracias a Bandai por invitarme y por apoyar tantísimo mi contenido, ¿no? El canal. Así que bueno, chicos, pues hasta aquí. Esto es básicamente lo que quería comentaros. Se viene mucho Dragon Ball Fighter este año. Este año, de hecho, 2020, yo pienso que será un año clave en Fighters. Es casi, casi seguro que se anunciará un nuevo World Tour, ¿vale? Casi, casi seguro. Season casi seguro. Ya que vamos a tener Season 3. Con otros 6, 8 personajes, los que vengan. Season 3, parche gordo y todo esto. Nuevo World Tour tendrá que haber seguro, ¿vale? Estoy casi, casi convencido de que lo... ¿Vale? De que lo... Y bueno, pues poco más que deciros. Estoy ahí on fire con el Broly, el Broly Cannon. Me encanta, me encanta. Todavía me tengo que acostumbrar un poquito al neutro y demás. Porque el tema combo, el tema combo lo tengo ya prácticamente dominado, ¿vale? Los combos ya, pues bueno. Sé hacer incluso Tod sin Sparking. Tod cero barras, en fin. Todo esto ya lo mostraré en la guía, ¿vale? Así que id frotándoos las manos porque se viene, se viene. Pero yo os comento que estoy disfrutando muchísimo, ¿eh? Estoy disfrutando muchísimo de los personajes. Me parece uno de los personajes más espectaculares y más completos de Dragon Ball FighterZ. Un personaje muy, muy trabajado. Súper trabajado. Y que ojalá, ojalá los primeros en llegar de la nueva season estén tan bien como Goyita, como el Broly, ¿vale? Que son personajes que se les nota el cariño, ¿vale? Que hay muchísimo cariño detrás. Y ya está. Ya veremos, ya veremos lo que pasa, ¿vale? Así que nada, gente. Por aquí, ya os dije que no sería el vídeo muy largo. Lo vamos a dar por aquí. Apoyad el vídeo, ¿vale? Dejad ahí un buen like. Y antes de despedirme, que siempre lo digo... No, siempre lo pienso en decirlo y siempre se me olvida, ¿vale? Tenemos canal de Discord, ¿vale? Un canal de Discord cojonudo. Con cerca de mil miembros, que somos ya. Donde, bueno, podéis compartir truquillos del Fighter, combos, hablar de Dragon Ball en general, ¿vale? A ver, se puede hablar de lo que sea, ¿vale? Pero Dragon Ball, Dragon Ball Fighter, Dragon Ball el anime. Todo eso es lo que más se habla. Y siempre podéis pedir consejos. Yo me paso también de vez en cuando a hablar con vosotros. Hacemos sorteos de juegos. De vez en cuando también dejo alguna clave por ahí en los comentarios para el primero que la pille. En fin, jueguecillos para todos vosotros. Así que uníos porque tenemos ahí una comunidad. Se está montando una comunidad muy, muy buena, ¿vale? Muy buena. Así que lo he dicho, gente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vemos.